Los patios vuelven a abrir sus puertas en la Semana Grande del Corpus, aunque este año será solo durante cuatro días en un certamen sin premios. No será la única novedad porque en los 29 patios que podrán visitarse gracias a la aportación del consorcio y a la implicación de los vecinos, habrá un voluntario cultural que controlará el acceso. Es uno de los grandes atractivos de la Semana Grande del Corpus. Visitar los patios de la ciudad es algo más que una tradición, es casi una obligación. Este año, tras dos sin poder abrirlos al público como consecuencia de la pandemia y de falta de fondos para poder adecentarlos para la ocasión, 29 patios del casco nos ofrecen lo mejor de ellos mismos gracias a la colaboración del consorcio de la ciudad de Toledo. Hemos querido, aparte de abrir y observar y contemplar y admirar la belleza, por supuesto que integrarlos dentro del programa del Corpus, porque ya no solamente es que es un clásico, sino también queremos que la cultura esté aquí. Por eso habrá actuaciones musicales. Las actuaciones musicales son una novedad este año, pero este 2022 viene con más novedades. Lo primero, en el horario de apertura ya no será la semana entera, tan solo del 15 al 18 de junio, de 6 de la tarde a 10 de la noche. Tampoco se celebrará el certamen para elegir el mejor patio del año, pero aún hay más. Los vamos a tener en la puerta para controlar el acceso, el aforo y va a ser una persona, normalmente es una persona joven, va a ser una persona joven, algunos universitarios, otros son simplemente familias de los que están en el patio y van a tener esta camisa, se lo ha hecho el ayuntamiento y estos van a estar en la puerta. Mientras tanto esfuerzo suponen para los propietarios y a quienes hay que agradecer que abran sus puertas, no solo para disfrutar de su arquitectura y belleza, también para admirar el patrimonio que muchos de ellos esconden entre sus cuatro paredes.